¿Dónde estoy? ¿Llegué a tiempo? Creo que sí llegué a tiempo ¿A dónde está? Sí, ahí está la casa La casa de Casimocho Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho Del futuro Vamos rápido a buscar a ver si lo encontramos A Casimocho Debemos decirle algo rápido Debe llegar Vamos a ver si está en su casa Casimocho Sí, ahí está Casimocho Hola, Casimocho Pero, ¿qué es esto? Es un Casimocho Pero un poco más fallero No sé, tiene el pelo blanco ¿Qué le pasó? Casimocho, agarrate de donde puedas Soy tú del futuro Madre mía Creo que me voy a volver loco cuando sea viejo Vine del futuro porque debes acompañarme Debemos resolver algo ¿Pero qué es lo que pasó tan importante? ¿Qué hizo que vengas del futuro? Son Milo y Walkie ¿Pero qué pasó con Milo y Walkie? ¿Qué? ¿Sus hijos se volvieron idiotas o qué? No, sus hijos están bien Es el problema que dejaron de grabar videos ¡Hala, pelotita! Vamos rápido Debemos teletransportarnos Hacia La casa de Walkie Milo ¿Así los ayudas? Este, bueno Estaba muy aburrido Casi se fueron todos De esta ciudad Quiero solito Vamos a acompañarnos Viste que eras boludo desde que eras joven Esperame viejo Casimocho Que me estás dejando atrás Dale, apurate Casimocho Debemos salvar el mundo Sin los videos de Milo y de Walkie El mundo se destruirá Estras, papel anano ¿Estás preparado? No, la dentadura Disculpa Una vez adentro ya no te podré ayudar Fíjate ¿Qué debes hacer para que puedan volver al ruedo? Vamos Dale Casimocho Entremos al portal Y salvemos el mundo ¿Dónde estoy? El portal se apagó de vuelta ¿Por qué siempre se apaga? Maldición ¿Y ahora cómo vuelvo? Bueno, ya está Tengo que cumplir esta misión Debo salvar al mundo Para que pueda seguir teniendo videos De Milo Y de Walkie Vamos a mirar la casa A ver Uy, qué bonita que está esa casa Por Dios Cómo me gusta Es media rústica Nada más ¿Y esto qué? Jajajaja Esto supuestamente Es el auto de Milo ¿Y por dónde me meto al auto este? Quiero entrar al auto Ahí está Vamos a Creo que este auto no funciona Milo Oh, por Dios Vamos a mirar un poco Vamos a explorar Ya lo estoy viendo ahí afuera Digo, adentro Antes me gustaría examinar un poco la zona A ver cómo es la casita de afuera Ay, parece que vivían en el campo No veo ningún vecino No veo nada Mirá, tienen como un corral acá Para los animales Sí, yo sabía que vivían cerca del campo Hola, vaquitas Hay muchos animales por acá Veo chanchitos Veo vaquitas Qué bonitas que son todas Me encantan ¿Eh? Jajajaja Oh, mirá Debe ser la vaca de Walkie Acá hay otra más ¿Vos sos la vaca de Walkie? ¿Por qué tenés antiojos? Y vos entonces sos el chanchito de Milo ¿No es cierto? A ver, déjame ver tu corbatita Quiero ver tu corbatita, amiga Vamos a ir a hablar con Milo y con Walkie A ver por qué nos están grabando videos Hola, amigos Permiso ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Bien, bien ¿Cómo andan, amigos? Hola, Walkie ¿Cómo estás? Hola, Milo ¿Cómo estás? Qué bonita que es tu casa Mirá cómo me gusta Ay, el arco que va a decir a la cocina Parece un hongo Qué bonito Vamos a ver las piezas A ver qué tiene Esta es la pieza Mira, está el perrito de Pipo Hola, ¿cómo estás? El perro de Milo Y dice cuarto de Pipo Ah, mirá Con su pieza Con todo Mirá Con su cofre Que no tiene nada Con una estantería Todo Mirá Me encanta tu cuarto, Pipo ¿Cómo estás? Estoy triste Tengo ganas de escapar Ay, pobre tu perrito, Milo ¿Por qué estás triste, perrito? Desde que Walkie se mudó Milo ya no me presta atención Pobrecito El perrito No le dan bola Milo Muy mal, eh Que no le des bolilla al perrito Tenés que empezar a darle un poco más de atención, eh ¿Y vos, Walkie? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me estoy haciendo caca Y tengo miedo a entrar al baño ¿Por qué tenés miedo a entrar al baño? ¿Qué, qué, qué? No pasa nada Prendés la luz Y listo Ah, ah, hay Hay una araña ¡Uy! La araña, la araña Tenés un montón de arañas en el baño Walkie Tenés un montón de arañas en el baño Bueno, está bien Vamos a hablar con Milo A ver qué pasó Milo Tengo un problema ¿Me ayudás? Que se me escaparon cinco vacas Y cinco cerdos ¿Podés llevarlos al corral? Eh... Ya me están pidiendo cosas Maldición Bueno, está bien, sí Pero debería Necesaría algo para poder atraerlas Alguna cosa que me puedas... ¡Uh! Mirá esta armadura ¡Qué linda que está! Guarda que siento ruido de una araña, eh Guarda que si no se viene ¡Uy! Me encontré un poco de trigo Para darle de comer a las vacas Me faltaría algo de una zanahoria Para darle a las chitos ¡Decidido! Vamos a empezar con estas vaquitas A traerlas para que Milo pueda seguir grabando Y deje de preocuparse Vaquitas, vaquitas Vengan ¡Ay! ¡Qué bonitas! Vengan, acompáñenme Síganme, síganme Vengan a comer la papita A ver Vengan, vengan ¡Comida, comida! Ya tenemos una vaca acá adentro del corral Vamos a buscar otra Ahí están Por la puerta para que se escape la vaquita Y solamente me voy a llevar a las vacas que tengan Antiojitos y su pelo rubio como walkie ¿Dónde están, vaquitas? Vengan, vengan mis hijas A ver ¡Vale, seguime, mierdas! Vengan a... Si las apareo, ¿cómo serán? ¿Con anteojitos chiquititas? ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a probar Vengan mis vaquitas hermosas Mis bebés lindos Vení, vaca ¡Vale! Vamos a intentar transformar una vaca walkie En una waka... Una waka waka ¡Vale! Waka waka Bueno, se entiende Quiero una vaca chiquita con anteojos Una Y le vamos a ver la otra Acá ¡Yiii! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Córrese! ¡Córrese que la quiero ver! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita es mi vaca pequeña! ¡Por Dios! ¡Correte, chancho! ¡Qué linda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonita la vaca con anteojitos! ¡Venga, qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Me la voy a llevar para mi casa! ¡Uy! ¡Se está haciendo de noche! Vamos, salgamos rápido de acá Vamos a cerrar Vamos a ir de vuelta a la casita Y vamos a ver ¿Qué más necesitan Para poder empezar a grabar videos? Amigos, necesito que graben videos, ¿eh? Tengo mucho miedo del baño Y una araña gigante ¿Puedes matarla? Eh... ¡Sí! ¡No! ¡Ya me vio! ¡Me quiere pegar! ¡Fuera! ¡Fuera, araña! ¡Fuera! ¡No! ¡Pégala, Walkie! ¡No! ¡No! Amigos, creo que tenemos Un gran problema, ¿eh? ¡No! 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 Gracias por dar tu retuit GT14senpai Sos un capo Y me hacen los render encima ¡Bam! ¡Sos un genio! ¡Gracias! Crimson Gracias por tu retuit Gracias por tu retuit Bocaditos ¡Sos un capo! ¡Gracias! X Bruno ¡Sos un genio! ¡Suscríbanse! ¡Síganme en mi Twitter CasimochoTV ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbanse!